Ganar siete ligas no está al alcance de cualquiera, pero en el Barça este privilegio lo comparten dos auténticos cracks. El capitán del primer equipo Xavi Hernández y la estrella del femenino Sonia Bermúdez. Todo el mundo conoce el palmarés de Xavi con 22 títulos en total, pero el que no es tan conocido es el currículum de Sonia, que ya suma 13 a sus 30 años, entre ellos las siete ligas consecutivas. Eso sí, la delantera madrileña consiguió las tres primeras con la camiseta del Rayo, pero desde su llegada al Barça Bermúdez cuenta los campeonatos de Liga por títulos. Cuatro consecutivos suma a las órdenes de Xavi Llorens y los tres anteriores además, siendo la máxima goleadora del campeonato. Y qué decir de Xavi Hernández, celebró su primer título de Liga en el año 99 con Luis Anjal en el banquillo. Tenía 19 años y compartía vestuario con estrellas como Rivaldo, Figo o los que acabarían siendo sus técnicos Guardiola y Luis Enrique. Las dos ligas posteriores llegarían con Fran Raikard. Era el inicio de una gran década, marcada por la llegada de Ronaldinho y la posterior eclosión de Messi, mientras que Xavi se convertiría en el director de orquesta del equipo. Con Guardiola en el banquillo llegaron tres títulos de Liga consecutivos y el reconocimiento mundial al fútbol del de Terrassa. El último campeonato doméstico lo conseguiría hace dos temporadas. Era la famosa Liga de Tito, la de los 100 puntos. Esta sería la última celebración de la Liga, la séptima del capitán. Quién sabe siempre, ve Xavi podrá añadir un nuevo récord a su palmarés. La octava Liga.